No, doña Ágata. Doña Enati es muy buena. Se la ha pasado toda la vida pendiente de don Rogelio y de los niños. Tú no la conoces, mi linda. ¿Cómo no la voy a conocer? Si yo me he pasado casi toda mi vida en esta casa. Mira, mejor no digas nada. Si no quieres irte, lo único que me falta es que tú también te pongas a opinar. A mí me da mucha pena tener que decirles esto, pero lo que pasa es que su mamá ya me ha hecho muchas cosas. Y lo que hizo hoy es el colmo. Hubieran visto cómo se le fue encima a la señora Larios. Está enferma, papá. Tenemos que ayudarla. No sé, tal vez si abuelita pudiera hablar con él. Yo sé que está enferma, hijo. Y yo he tratado de ayudarla de todas las maneras posibles, pero con tu mamá es inútil. Y además, con Elena no hay argumento que valga. Ay, papá, ten un poco más de paciencia. Si tú te fueras de la casa, no quiero ni pensar lo que pasaría. Además, yo sé que a pesar de todo lo que ella hace, tú la sigues queriendo, papá. Pues sí. Pero al parecer la que no me quiere es su mamá. Pues ya, ya, ya. Tanto que me da vueltas la cabeza. Ya vamos. Pero mira nada más cómo está. Yo debería de subir a prepararle un café o algo. Tal vez sería mejor que yo más bien la llevara a su hotel, ¿no? No, no, no. Digo, como ya se terminó la fiesta. No, 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 no. Al hotel no. Imagínate qué pensarían sus hijos si la ven así. No, pero yo, ¿sabes qué, Inesita? Yo me voy a tener que ir. Porque es que yo mañana empiezo mi día de trabajo y no es ni modo que voy a parecer un zombie. No hay problema que tenga... Gordita, no te preocupes. Cuando ella se sienta mejor, yo te prometo que la llevo al hotel. Sí, bueno, ¿quieres que te... No, 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 no. No, ya, 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 ya. Bueno, bueno, me voy, me voy. Vete, vete, vete. Tranquila, vete. Yo creo que el principal problema es la abuela. Ella nunca se ha llevado bien con mi mamá. Porque mi mamá se porta muy grosera con ella. Mi abuelita es lo máximo. Pero no quiere a mi mamá. Mi madre es mi madre. Y Natalia tiene que respetarla. Otra cosa es que a veces cuando tomas, papá... Solo bebo ocasionalmente y no me afecta en nada. No trates de buscar pretextos para justificarla. Está dormida como un angelito. Quítale la ropa. Yo voy a avisar. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Por supuesto. Vamos, no pierdas tiempo. Aprovecha. No, no pierdas. ¿Sí? ¿Inés? Perfecto. Vamos para allá en este mismo momento. ¡Despierta, Rogelio! ¡Despierta! ¿Qué pasa? Te dije que iba a demostrarte la clase de mujer que es Natalia. Y voy a cumplirlo. ¡Anda! No hay tiempo que perder. No entiendo, no entiendo. ¡Levántate! En un momento vas a entenderlo a la perfección. Bueno. Sí, abuela. ¿Ahorita? Sí, en este mismo momento. Tu padre y yo vamos camino al hotel. Quiero que Luis y tú bajen a esperarnos. ¿Nos van a llevar con ustedes a la casa? No. Vamos a ir por Natalia. Natalia. ¿Qué? ¿Tampoco puedes dormir? Pues ahora, por lo visto, sí va en serio, ¿no? Sí. Va a dejarla. Pero mira, no te pongas así. Tal vez cuando se le baje el coraje y hablen tranquilamente. Ya no sé si es peor que sigan así o que se separen. Es que podríamos ser una familia tan suave. Solo si mamá pusiera algo de su parte. Pero es que papá tiene razón. La principal bronca es que ella en realidad no lo quiere. No, Alfredo, todo lo contrario. Mamá quiere demasiado a mi papá. Por eso lo sé, la por eso... Luis, cuando quieres a alguien, le tienes confianza, le das libertad. Lo que mi mamá siente es egoísmo. Vienen subiendo. Ve a la recámara. Si algo me pasa, tú y la vieja son las únicas responsables. Ya sabes cómo se pone el borracho ese cuando le dan sus ataques. Anda, ven. ¡Ya! ¡Ya! Abuela, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!